Bueno, y en una biblioteca de San Luis Potosí fue abandonado, abandonado un recién nacido que ya se encontraba muerto. Mi compañero corresponsal Omar Hernández nos tiene todos los detalles. Muy buenos días, Omar. Gracias, Bioney. La población potosina aún se mantiene consternada después del hallazgo del cuerpo de un recién nacido en la biblioteca a Capitalina. Se hicieron todos los esfuerzos de los cuerpos de emergencia para verificar los signos vitales de este pequeñito. Desafortunadamente, todo fue en vano. Aquí, la historia. Consternación priva entre la población potosina luego del hallazgo de un recién nacido muerto envuelto en una prenda rosa en los jardines de la biblioteca de la Capital del Estado. Una trabajadora de la biblioteca se percató del bulto que acompañaba un mensaje en donde se indicaba que le dieran sepultura. Hasta el momento no se tienen indicios de la persona responsable del abandono ni de las causas de muerte del recién nacido. Ya se analizan videos de las cámaras de seguridad aledañas en búsqueda de mayor información. Pues, en apariencia, me vio el buitito nada más. No sabemos si lo acababan de dejar, lo dejaron más temprano, no sabemos exactamente. Yo creo que eso lo va a determinar hasta que realicen la policía. Un intenso operativo policíaco se registró en el lugar para dar fe de los hechos ante la incredulidad de la población por el abandono del recién nacido. Bien, los responsables de este abandono aún no han sido identificados. Las autoridades se han abocado a las cámaras de seguridad para tratar de tener más indicios. Bien, ahí es mi reporte. Desde San Luis Potosí, regreso al estudio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.